La TELENOVELA Dieron arranque oficialmente las grabaciones de la telenovela producida por Nathalie Lartilleux, que se estará rodando hasta finales del mes de febrero aproximadamente en Tierras Tamaulipecas. Este viernes se dio el claquetazo de inicio, donde estuvieron presentes autoridades como Mónica González García, Secretaria de Economía y Turismo, Libertad García Cabriales, Directora General del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Guillermo Martínez García, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, los presidentes municipales de Gómez Farías y Yera, así como la productora de la telenovela y los personajes principales interpretados por Ana Brenda, David Arenas, Carlos Cámara Jr., entre otros. La encargada de dar la bienvenida a la producción fue la secretaria Mónica González, quien habló a grandes rasgos de los bellos paisajes que se encontrarán en Tamaulipas. En el desarrollo de estas grabaciones, ustedes serán testigos y podrán disfrutar la gran diversidad de flora, fauna silvestre que solo se encuentra en este maravilloso lugar que llamamos El Cielo. Una reserva ecológica de 144.000 hectáreas, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde el año 1985. Y es una de las maravillas naturales de México en donde se puede practicar el senderismo, el rapel, el callar, entre otros. Y para muestra, basta un botón. Nos encontramos en una de las locaciones donde se va a estar grabando la telenovela Corazón Indomable, con sus protagonistas Ana Brenda y Daniel Arenas. Estamos en la parte de Río Frío, en La Bocatoma, en el municipio de Gómez Farías. Como pueden ver, es un lugar hermoso. Aquí se van a estar grabando algunas de las escenas de esta producción. Y pues bueno, es un gran parteaguas para Tamaulipas para darlo a conocer a todo el mundo. Y pues aprovechar para que vengan aquí a conocerlo, que tenemos lugares muy bonitos. Estamos en el claquetazo. Ahorita ya van a arrancar las grabaciones. Vamos a buscar las locaciones también para darles a conocer dónde se van a estar desarrollando estos días estas escenas. Y vaya que ha servido de impulso para nuestro estado, ya que como informa el presidente municipal de este municipio, el turismo ha aumentado en cerca del 80%, además de que los habitantes están más que dispuestos a participar en la trama. Mientras tanto, la protagonista Ana Brenda dijo que disfrutará en demasía actuar en el papel de Maricruz, ya que Tamaulipas fue la tierra que la vio nacer y en cuanto supo que el proyecto sería grabado aquí, no dudó en aceptar. Por eso quise hacerlo, ¿no? Estaba en pláticas con Nat de la telenovela. Yo estaba de vacaciones, no estaba en México y lo estaba pensando, lo estaba considerando. Y cuando me dijo que la posibilidad de hacer la telenovela iba a ser entre varios estados, yo le pedí por favor que fuera en Tamaulipas y que yo lo hacía encantada de la vida. Porque además de todo, porque me da orgullo ser de aquí, además de todo porque me da muchas herramientas muy padres para trabajar, ¿no? Este, llego y empiezo a hablar como todo el mundo de aquí, con el acento, entonces todo eso va con el personaje y yo creo que va a ser muy padre. Y en cuanto a las comparaciones, no se preocupa, ya que si bien Corazón Indomable es un refrito de La Venganza y Marimar, su interpretación es distinta. Siempre lo he dicho que ojalá tuviera yo las, para empezar no tengo la cintura, entonces no puede haber comparaciones. Y además es una historia que está fusionada entre La Venganza y Marimar. Yo, ¿qué te puedo decir? Yo soy fan de Thalía, yo respeto mucho su trabajo y si por algo acepté hacer esta historia también es porque la recuerdo y porque sé que es un clásico de las telenovelas. Yo creo que esa época ya no existe, esa época dorada de las telenovelas de las Marías que ella vivió ya no existe. La telenovela, la historia, el formato es muy bueno, por algo se hizo con La Venganza y luego se hizo con Marimar porque la base, la estructura de la historia es muy buena. Entonces la cuestión es cómo la cuentes, digo mi Maricruz porque así hablo de mi personaje, no es mi Maricruz, no se parece a ningún otro personaje. Ni qué decir del protagonista Daniel Arenas, quien interpretará a Octavio y comentó que se encuentra contento de estar en esta tierra y que mejor que con la Tamaulipeca número uno, como llamó a Ana Brenda. Y además, chicas, esto es lo que piensa de las mujeres del Estado. ¿Qué te puedo decir? Las más hermosas. Ayer hasta me fue a recoger al aeropuerto una chava guapísima y hablaba igualito a Ana Brenda. Me parece que son hermosísimas. Siempre han dicho que las mujeres del norte de México son hermosísimas. A mí me parece que todas son hermosas, indiscutiblemente, sin hablar de qué parte son. Y pues bueno, el mejor ejemplo es Ana Brenda. Pienso que es una mujer guapísima, talentosísima, aguerrida y que está donde está porque lo ha luchado y se lo ha ganado a pulso. Pero sin duda, quien robó cámara fue esta singular actriz, de nombre Matea, quien acompañará a Maricruz en sus historias. Bueno señora, y si usted tenía la duda de cómo se vive un detrás de cámaras en la grabación de su telenovela favorita, pues aquí tiene. Ya los actores se están poniendo de acuerdo con la producción para grabar esta escena aquí en Río Frío, en La Bocatoma, en el municipio de Gómez Farías. Sin duda, Tamaulipas tiene mucho para ofrecer y se verá reflejado en pantalla. Esto fue el claquetazo de corazón indomable para Conexión Total, Ana Hernández. Gracias por ver el video.